Oh, lo, 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 lo Ya Martín de Miriutel, ya no puedo vacilar Porque siempre mi mujer me da bofetar Si me voy a una cumbancha tarde tengo que llegar Y cuando regreso a casa no puedo entrar Ya Martín de qué voy a hacer Ya Martín de Miriutel, ya no puedo vacilar Porque siempre mi mujer me da bofetar Ay yo no sé, ay yo, ay yo no sé lo que me pasa Mira que me gusta vacilar Guarallar y arrollar En las fiestas del barrio Matilde que yo haré Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Si me voy con los muchachos Tarde tengo que llegar pues si llego temprano A palo me va a agarrar Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Esa mujer es candela Esa mujer paquetera Conmigo quiere hacer lo que ella quiera Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Sarta la tablita, sarta la tablita Ya yo la tardé Sarta la tu ahora negra Que ya te olvide Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Domingo porra me aconsejó Que la dejara bailar sabrosa Qué rico, qué bueno el son Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Ay, ya Martín de qué yo haré Que yo haré Ay, ya Martín de qué me haré Con esa mala mujer Tú verás Ya Martín de qué yo haré Con esa mala mujer Si me voy pa' la avenida Si me voy pa' la avenida Tarde tengo que llegar Pues si llego temprano A palo me va a agarrar tu bebé Y a Martín de qué yo haré Que voy a hacer Con esa mala mujer Oh, 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 oh